Sí, somos NGNP Arquitectos, aquí afincados en Sevilla, aunque tenemos una oficina también en Chile, uno de los socios vive y trabaja desde allí y nos dedicamos a obra pública, obra privada, todo tipo de intervención. Básicamente nosotros nos dedicamos a la licitación de obra pública, sobre todo, y en eso consiste básicamente nuestro trabajo, en edificación pública tenemos obras privadas pequeñas, pero nuestro volumen de trabajo principal es la licitación de obra pública. Quizá nuestra ola con más repercusión fue un pequeño edificio de oficinas en Calamonte, cerca de Mérida, que obtuvo varios premios y nos permitió ser nominados a los premios Miss Van der Rohe europeos, que es nuestra distinción más destacada hasta el momento. Es una obra que ha tenido bastante repercusión y que la verdad es que creo que explica bastante bien nuestro modo de trabajar y sobre todo en las condiciones en las que nos ha tocado trabajar y desarrollar nuestra labor en la arquitectura pública, pues representa muy bien este conflicto continuo de intentar conseguir muchísimo con pocos recursos y en condiciones bastante adversas, de contratación, de honorarios, de contratistas, de este sistema que nos ha tocado vivir un poco a todos. Yo creo que es una obra de bajo presupuesto, pero de una carga conceptual y de intensidad de intenciones muy fuerte y creo que, bueno, afortunadamente mucha gente lo ha reconocido y es un poco, sintetiza mucho lo que hacemos en el estudio, aunque evidentemente tenemos más proyectos, pero es quizás la obra más significativa. Hombre, el evento, la verdad es que el primer evento de este tipo al que acudimos los dos y nos parece muy interesante porque te da en una jornada muy condensada, te da una visual de muchos ingredientes que entran en juego a la hora de prescribir materiales, elaborar un proyecto, o sea, desde cero, cuando estás hablando de impermeabilizaciones, es decir, de cosas que a priori son muy pedestres, pero en el mundo de la construcción y las empresas vinculadas al mundo de la construcción están en permanente innovación, ¿no? Entonces, normalmente el mercado corre más que tu conocimiento, entonces es muy importante que exista este tipo de eventos para, de repente, volverte a colocar en la casilla de salida y yo creo que eso es lo más interesante de este evento. Sí, sobre todo también el formato, ¿no? Yo creo que este formato más informal es siempre salirnos de la visita comercial al estudio, que siempre es un formato más encasillado y más rutinario y yo creo que esto nos ayuda de una forma más fresca a estar en contacto con las novedades del sector, que es muy importante para nosotros.